Y estamos muy orgullosos de Prisca. Resulta que hay alguien que no está todavía un poquito más. ¿Quién? Su madre, que nos regala estas bonitas... Me asustaste. La bella, no la de ustedes. Que nos regale estas bonitas palabras. Éxtasis. Es una emoción más o menos indescriptible, que explota. Sí, mucho gozo, pero así que está así, así saliendo, saliendo, saliendo. Sí, es muy bonito, es muy hermoso. Ella estaba muy segura que iba a estar en el podio. Y mira, ahí está. Ese es el nombre de Prisca. El que también es... De hecho, también es yudoka. Exacto, también le dedico unas palabras a Prisca y también es yudoka. Así que escúchenlo. Muy, muy contento de vivir esta experiencia. Pienso que desde Tokio acá es totalmente una yudoka diferente. En Tokio llegó como... Es como una yudoka en sus primeros juegos. Ahora llega con toda la experiencia y aquí se ve reflejado. ¡Wow! ¡Muy bien! Oye, este joven rojo también es yudoka y es su pareja. ¡Qué padre! Y las mujeres están sacando la cara por México. Son las únicas que han ganado medalla. Si los dos en la pareja, él y ella, son yudokas, imagínate esas discusiones. Esos combates cuerpo a cuerpo. O sea, el tatami, cuando no hay jueces alrededor, se ha de poner bueno. Bien por ellos, la neta. Imagínate cómo queda ese tatami después de la pasión. ¡Exacto! Y bueno, pues, después de aplicar una tomoinaga invertida. Eso no saben qué. ¿Tú crees que la apliquen? ¿Cómo es la tomoinaga invertida? Cuando es así, le pones el pie y vuela para atrás. ¿Qué pasa que lo avientas acá? El capirucho no tiene nada que ver. Eso ya lo sé. ¡Ay, no!